y hola bienvenidos a un nuevo gameplay de titanfall comenzamos y basta de chacharas vamos vamos a elegir el arma que me gusta y salimos vamos, este mapa es demasiado grande vamos uff, quien tira un misil de ese? guarda guarda, despacio despacio, vamos por aca uff, eran muchos, eran muchos, no pasa nada, vamos go, 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 go vamos vamos no mato dos y me matan uno, bueno, dos por uno esta bien vamos por aca ok, 15 segundos esta bien, vamos vamos nooo eran dos eh, uno a la izquierda, uno a la derecha y vamos con el titan se acabo, se acabo la broma, a ver guarda, 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 guarda sabía, sabía que estaban ahí guarda, vamos 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 eso, uuuh no tomaa por lo menos algo, uff guarda uff ok ok despacio Vamos Guarda, guarda, guarda Nos metemos acá Bueno, arriba A ver qué tenemos, a ver qué tenemos Ajá Y por acá No veo a ninguno Allá No, 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 no Me ca... Digo, vamos Ay, ay, ay No, vámonos, vámonos Vamos Vamos, dale Ok Está todo bien por acá Todo bien por allá Ok, ya, ahí lo vi Ahí lo vi, ahí lo vi Asomate 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 Eh, 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 eh No Ok, vamos Vamos Ok, vamos Ok, vamos para acá Pero, ¿qué está pasando? A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Él se muere solo Él se muere solo Guarda Se rajó justo Vamos Vamos por acá Epa De todos lados Me están dando Miralo, miralo, miralo En serio ¿En serio me vas a decir que no lo maté? Uff Ok, salimos No Chao Y a este le damos Así Mirá Abrimos Nos preparamos Vamos Que lo tiramos Vamos Vamos Listo Vámonos Un mata de izdán ese No Ok, ok No pasa nada Vamos Uy, ¿cómo odio salir acá? A ver, a ver, a ver ¿Cómo podemos? Vamos Vamos por acá Uff Vamos 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 por acá Uff Vamos 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 No ¿Cómo me vio? Por favor Vamos La venganza será terrible Si Si, si, si Vamos 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 Y ahí le damos Mirá Ah No te puedo creer En el aire Vámonos Vámonos Atención Quizás el revuelto Estará Dicto Del proletor Pero Atención Hemos derrotado A las tropas militares Pero aunque la detención Ok, vamos Con cuidado ¿Por dónde se escapan? Por allá Listo Vamos 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 Por acá Ahí lo vi Asomate Guarda 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 ¡Chao!